En Instagram, que luego lo suben a Youtube, que siempre pasa Top Viral, uno de Gracia Guay, que siempre suben Top Para que lo sepa Oye, maricón del maldito diablo Oye, ¿cómo sale ella? ¿Por qué ha dejado su cartada de acá afuera? Tú estás mal, tío, estás muy mal, estoy harta ¿Cómo tú sales de una tienda que por qué te dejamos hacer cuenta? Si tu cartada la tienes tú, tú cojo Whatever you want Harta tú me tienes, coño Oye, ¿cómo sale ella? ¿Cómo tú sales? No veo fallas en la lógica del siguiente video Señores, ¿ustedes creen que esto es justo? Yo mando a este niño a comprar Con 500 pesos, señores A comprar, míreme, a comprar Pasa un arrocito con pollo Dile que ahí se fue en los 500, ¿ustedes creen que esto es justo? Esto que estamos viviendo ¿Ustedes creen que esto es justo? Míreme Y dame la sobran 100 pesos Ante el gobierno de Lionel, míreme Usted va a 500 pesos, sobran todos los cuartos Eso hacía un y medio, míreme, míreme No señores, es para afuera que van, es para afuera que van Con amigos como esto, no necesitas enemigos ¿Qué será lo que hará este chico con esta burra? Adivinen, adivinen, adivinen No voy a trabajar ni nada Y adivinen ¿Qué vamos a hacer? No voy a soltar, amica Ya tú sabes lo que este espejo ya viene Alguien que me confirme Quien ha cocinado este locrio Hello mis amores Se me olvidó, grabar lo que cocine hoy Aquí ven un locrio de cabeza de pollo ¿Ven esta cabecita que linda? Señores, ese locrio me quedó del kilo El que quiera un chin que venga a buscar El primo se tiene una altura de este locrio Y tiene muchos trozos Para que nos vayan a criticar Y que, ay por eso casi no tiene carne Mira ni cuánta carne tiene Alguien que le dé un consejo, por favor La novia mía está con una vaina para allá ¿Con quién? ¿Con quién? ¿Con quién? ¿Con quién? La novia mía está con una vaina con los fríos ¡Ahhh! 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 ¿Cuándo está contigo? ¡Uy, uy, 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 mamá! ¡Uy, uy, uy, mamá! ¡Uy, uy, mamá! Vale, ya yo no me tengo que montar en avión ¡Es mentira! ¿Eh? ¿Veas qué como yo aquí, vea? ¡Estribaíto con pan! ¡Gracias, Luis Abinader! ¡No bulto! ¡En el aire! ¡Uy! ¡Ay, ay, ay! ¡Ven como se mueve esto! ¡Uy, hu, hu, hu! ¡Chúpalo! ¡Uy! Te lo digo de hoy ahora, no hay sistema hoy Hoy si no hay sistema Andamos chukichuquen Por videos como estos es que pago internet No, ese pedido que yo hice no sirvió Eso vino desbaratado La carne por un lado, la papa por otro lado El cachurro, desbaratado No tuve ni que abrirlo, el cachurro Aquí lo único que se paró en la puerta que vino entero Fue el delivery Esto no sirve, quiero... Señores, si no soy yo que les salgo en Uber ¡Cancelen! ¡Cancelen esos viajes, señores! ¡Ay! Buenas, buenas, buenas Vamos para la calle Vamos a darlo todo por el todo No hay persona más creativa que un dominicano en olla Señores, en este país, el que no se pone tacaño Y cuida lo poco que tiene, se lo lleva el diablo Llegué aquí a la embajada americana 300 me pidieron por pararme aquí No voy a durar ni una hora aquí Entonces yo quería comprar un pan Y un jugo ahí en esta vaina Pero este pana, vi que le pasaron esta botellita de agua y ese jugo Y pasó mil pesos y le devolví en 500 Yo me muero de hambre aquí, pero no compro No compro ni de la guagua me desmonto No veo fallas en la lógica del siguiente video Yo por eso me mantengo soltero Porque tú te imagines que yo llegando a la casa así como estoy yo, cansado Y venga una zarosa y me diga Ah, que yo estaba con otra ¡Mujete, te amo! Yo mejor... ¡Ay, Santis! Yo mejor quisiera, no quisiera estar casado Porque yo fracaso Uno cansado, que tropeado Llevándola de comer Y que venga con una celadera y una peladera Que uno está con otra ¿Por qué que si tú no vas a tener nada con el pana? ¿Por qué que tú lo pones a gastar dinero en ti? Yo nunca en mi vida voy a entender por qué es que sea esa vaina Pero yo me voy a sentar simplemente a que hablemos de este bendito tema O sea, mano, tú me estás diciendo a mi Que tú pusiste el chamaquito a que te regale un regalo de vaina A que te saque a pasear A que para salir contigo él solamente tiene que llevarte a Nochola y a Adrián Tropical a comer Cuando tú te criaste comiendo chimi ¿Ok? No, y no estoy diciendo Tú puedes escalar Tú puedes ir evolucionando En términos de lugares turísticos De tu país Porque tu país es turístico Sí, pero no es turística La cartera del chamaquito Que tú no sabes cómo se está ganando el peso allí Para darte el gusto a ti, manita Que tú ni sabes lo que tú quieres Cabe destacar que me molesta también Porque es que llegan a un punto Que amarran al panita Porque, men Si yo te invito a salir Con fin de tener algo sentimental contigo Y yo vengo Y te doy señales Porque hay pocos hombres directos Hay pocos hombres que desde un principio te van a decir Oye, tú me gustas No, ellos te lo van a hacer notar Pero, mana Porque es que tú vienes Y le acepta la Pandora Y le acepta las salidas Y le aceptas que él pague Y le aceptas el aniquito Muy lindo Que todo el mundo quiere el bendito amenillo del diablo ese Tú le aceptas tú esa vaina Pa' después Cuando el chamaquito comprende Y diga Bueno, nosotros tenemos par de salidas Me imagino que Que yo me puedo arriesgar Ya, verdad Porque Porque yo creo que Que estamos construyendo algo Pobrecito Y cuando viene el panita y le dice Mira, eh Yo siento que ya tenemos un tiempo saliendo Y yo quisiera en verdad darle carácter a esto Ay, no Lo que pasa es que tú no me gustas O sea Yo la paso bien contigo Pero tú no me gustas Ay, eh Yo estoy saliendo con otra gente Ay, no Es que yo no estoy preparada Para meterme en una relación Dejen de ir por la vida Creyendo que el hombre Es un maldito cajero automático Mana no Mana no Ni la mujer Ni el hombre Mana no O sea Que el pueda Darte comodidades Que muchas veces Ni el mismo se la da el Hay muchos hombres Que van por la vida Fajándose Para darle la vida De princesa A una persona Que no tiene dos pesos de cerebro Que no sabe dónde está parada Siempre lo he dicho Elijan bien con quién ustedes se meten Que no todo es carita linda No todo es cuerpazo No todo es cuadrito No Sepan con quién se meten Y esto cabe también para los hombres Porque hay muchas mujeres que lo acomodan Hay muchas mujeres que lo acomodan Y aún así Hay problemas y de todo Pero quise destacar Este ejemplo Porque la verdad Es que me tiene muy harta O sea Si tú no vas a salir con el pana No No le aceptes regalo Porque hay muchos que Si te van a decir Ok no te preocupes vete Pero hay otros Que van a decir Mierda pero Esta fue una interesada Y en verdad O sea Si fuiste interesada Mana Y no estoy diciendo que tú Tienes que pagarla de alguna manera Pero si tú no quieres nada Con alguien Serio Y esa persona sí Pongan las cosas Claras Que nadie lo va a matar Por poner las cosas claras Hay pilas de mujeres Que se creen Ni que más Mejor que otras Porque están en pepilla Linda Que esto que lo otro Uno está desgranado ahora Pero si uno se invierte Si uno se invierte Un par de pesos ¿Eh? En la lipo ¿Eh? 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 Como estos? Es que pago internet Soy alegría Ella es tristeza Repay George Que pena Ella es desagrado Bofe Maritita Ridicula Chopa Lo que tú me estás hablando A mí Tan fea Barrialítica Él es furia Palomo Demagogo Yelbero De vueltero Fresco Corrupto Viejo Mamá Sin concepto Tú estás loco ¿Eh? Venga tú Por tu piel Este muero Júramelo ahora mismo Por tu mamá Que se muera Así Jurao Ya tú sabes Júramelo Alguien que me diga Qué es lo que con este sonata No, no Pero Hyundai Después de estar tan duro Ahora viene con esta lancha Dañaron el sonata Miren qué maldito carro más feo El diablo Coño Ese carro si es feo Vale Con amigos como esto No necesitas enemigos Ay loca Grábame así como que yo no estoy mirando Y vaya Está bien loca Ponte, ponte, ponte Ponte Miren a la loca mía En el súper Dime loca No me grabe Pero fuiste tú que me mandaste Dime, dime Oya 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 Dime Tú no me jodes a mí también Tú me jodes Dime, dime Ay loca Amo un boomerang Como que yo estoy desprevenida Tú me tienes alta Está bien ponte Date rápida Ya Ya Claro loca Hace rato Loca grábame como en el aire de Lo Baigón y eso ¿Y qué tú haces ahí? Comprato Dime Dime loca Que van a pensar que hay cucarachas en la casa Está cachada por ti No me grabe 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 Ay Dios Mira pero tú no tengo otra gente para grabar No me lloram Solo está mi banda Ay Dios Mira Permiso es increíble que la gente de este país por comentar yo yo como que yo como que no le llegué a más comentan por comentar porque en ese espacio hay hoy y estuvieron esa foto en el último minuto de bat boni y que andar ya oye yo te ponen los comentarios de los comentarios y que mira está atrás del dinero de batón y ese cuero que son ninguno que si yo que eso oye pero tú oye esa muchacha tiene me acuerdo que anual que anual y que va por y junto y tú quieres poner a carol y al lado por la carol y al lado por la carol y así como te escuchan carol y tiene acuerdo carol y también usted aquí como que no se documentan para estar comentando la vendo en los post de la gente hoy que ya está de la fortuna de batón y hay en los juegos de dominos de rd siempre se ven este tipo de cosas atención a esta gente que le encanta estar parado detrás del que está jugando domino de gente está llevando cartones y está opinando en jugada que tú lo ves que nada más un reguero de gente alrededor de la mesa acechando todo lo que está jugando para después que pasa la mano empiezan todo como profesionales fulano mira si había puesto el 230 era bajaba el tanto tanto y el tanto tanto y pone esto allí aquí entonces cuando le toca el turno a ellos no ganan pero cuando están parado atrás a la clienta en que son los mejores así no tienen que dejar esa mala costumbre deje que el que está jugando juegue tranquilos igual que también hay una gente mecaniqueando un motor un vehículo lo que sea y tuvo un reguero gente así como arriba de donde está el mecánico dejen el mecánico tranquilo que piense que se desarrolle tuvo un saco de gente arriba del mecánico también claro con la sarandela y entonces cuando prenden que suena cualquier vainita empiezan los visones yo sabía que eso iba a pasar porque yo vi que tú no apretaste eso allí bien pero coño pero así no tienen que dejar esa mala costumbre igual que también en la barbería cuando usted lo inviten para un cocinao no está pidiendo comida para llevar que foto solo que lo invitan ustedes tienen la mala costumbre de llevarlo para un party a un sancocho una pasta vaca un mondongo a comer lambícon frito un chivo lo que sea que lo invite fue a usted que lo invitan usted no tiene que estar llevando gente de que no déjame llevar un plato a fulana no esté cargando que fue a usted solo que lo invitaron de su mala costumbre si se compra una caja de cerveza fueron con tres cuatro tigres fue a usted solo que lo invitaron no esté llevando de qué plato para llevarte a fulana en la casa si no fue porque no le interesaba ir para el party oye de su maldita mala costumbre este chico tiene una silla reservada en el infierno con una piscinita feliz sin importar lo que diga la gente mi amor el pletamita buscando a cualquier chuleta y el banco y ya haciéndome 30 llamadas y me la monta llamando pero no se la vea por un poquillo feliz salí a los puestos aquí te mató una aquí con 100 pesos los bolsillos pero feliz y tú criticando mamá mamá tú sabes que yo mi amor soy una persona que invento mucho todo lo que veo mi amor lo quiero hacer estoy acostado mi amor en mi cama de 65 mil pulgadas y se me llega la idea mi amor de que día se meta trenza procedo y me hago la trenza mi amor la trenza tienen como 35 minutos así mi amor como ti está nada de bajarse le he puesto agua caliente le he echado coqui le puse piedra lo último para ver si se aplastan y la más se movió fue esta ay dios ay papá dios para cómo se mueve en esa trenza dime la verdad zafiro que significa eso entre dos como que entre dos como tan pero porque tú te ríes zafiro dime la verdad por favor que me dimos dime la verdad papi pero ya para que un brujo que usa cara a las tres de la mañana que no se baja le puesto agua caliente le he echado piedra le trapa de nuestro sigue teniendo zafiro que tu cuerpo para esto es un día normal en rd que lo que siento la pelda que yo la loca la loca la loca la loca ten cuidado que te diga que va atrás de un novio si tú no ven ni tan raro y nada más te di para no romperte tu cabeza y que tú eres yo soy nada más te dice ay la loca mía quien tú eres tu manager mira la manager tiene el cuarto te di mil para que salga te di mil para que salga tú puedes actuar en una película oh 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 mira ay los tígeres los tígeres fundidos que la loca mira mira verde con verde oh esta nota la loca se cotiza el es nato no te gusta eso y no te gusta eso jajaja 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 alguien que le dé un consejo por favor ustedes saben que criticarme a mí es perder su tiempo porque yo nunca he andado en gente si antes yo no andaba en gente ahora yo ando menos ahora yo ando a repartar con los tres grandes padres y espíritus santos lo que usted hable de mí o no a mí no me importa usted sabe por qué porque yo no puedo dudar de la palabra que dios me ha dado tampoco puedo dudar de los cambios maravillosos que dios ha hecho en mi vida que usted no lo quiera notar ni lo quiera entender ni lo quiera asimilar bueno son problemas suyos la gloria es de dios ahora yo soy una sielva para la gloria y la honra de cristo y para la gloria y la honra de dios que usted me crea o no son su problema bendiciones y que dios me le bendiga mucho cuando anden gente un poquito más para adelante y me sienta mal por lo que la gente diga entonces yo empezaré a captar uno de tantos comentarios y ustedes hacen de lo contrario critiquen y no le paren a nada que esto me eleva a ser más grande y más fuerte en los caminos de dios un litro de refresco un litro de refresco aproveche aproveche venga, venga, apruebe tu dijiste que tiene yo tengo como 500 o 1000 pesos tu dijiste yo creo pero estamos hablando hoy 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 viene un buen coche menos tu porque tu no tienes guardado menos tu pero tu el otro yo tu tengo el guardado oye el único que guarda cuantos quieres no si pero oye el único que gata dinero mas es yo oye esto es lo mandado que te mandan para hoy oye lo puedes comprar el desayuno tuve no ok ok y los mil pesos de ayer oye y los mil pesos de ayer tan solo usted ve la envoltura y ya usted sabe lo que es como por ejemplo que es eso usted sabe lo que es eso no se haga gofio mucho que hablarte con la boca llena de gofio el reto era que uno comía un poco se llenaba la boca de gofio y trataba de decir la palabra gofio vamos a ver si me sale voy pa allá voy a buscar gofio gofio se reguero gofio gofio quieren la receta de gofio o no la vida como dice el líder dj topo te descubrimos ya bajen allá abajo de la marina que fue lo que te dijo Camilo tío y que es esto y que es lo que tiene esto no se encuentra cada quien tío como que se llama la cama que me dijo la sandwich la que la la tu madre ay alguien que me traduzca lo que dice esta chica yo hablando tu pez tu pez soy la gente mas cariñosa mas simpática pero pocha yo pocha no se hablar porque yo no se como presta mi sentimiento yo pocha para que yo pocha parece que soy la gente mas se que me aburria pero es que yo no se hablar pocha yo se hablar tu pez tu pez con mucha energía en rd tienen un sistema muy extraño ay señores vengan a ver la insuperable quiere conocer al hermanito como de su hija al hijo de estos ciclos que tu hijo tiene fuera del matrimonio vengan miren miren atención a la madre del hijo de estos ciclos aparece mi hija con todo y muchacho es tu tiempo no te va a pasar nada ni vas a dañar ningún matrimonio aprovecha esta gran oportunidad ay dios mio y una oportunidad por ni que tu fuera Eli Jenner o Kim Kardashian de esta manera es que le llegan las ideas de las canciones al alfa el jefe hijo sea para la calle para que por ahí me compre una manteca de cacao venga el manteca de cacao venga el manteca de cacao que no se te olvide si no te doy tu tallazo oiste ya yo nada mas quiero que se le olvide para que tu veas ojala no se me olvide porque si se me olvida me tengo que devolver de nuevo la manteca de cacao 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 yo soy el que tiene la manteca de cacao vagaro pero es un tema voy a grabar ese tema ya Emanuel, saca la leche de la vaca para beber leche ahorita. Está bien mami. Está bien mami, mejor piérdete y no me vengas a esta casa sin esa leche para que te aclara. Ya tú Chávez. Ya tú Chávez, tú, no me vengas sin eso para que tú veas. Diablo, ¿qué fue lo que ella me mandó a comprar, verdad? Ya. La leche materna, la teta de la vaca, la leche materna, la teta de la vaca, la leche materna, la teta de la vaca, leche materna, leche materna, leche materna, leche materna, leche materna, leche materna, leche materna. Cuando tú salgas me trae el Smart TV. Está bien papi. Me aburrí aquí en la casa. No me vengas, mamadita. Eso es. Si no me traes eso te doy para que te compre una CDB. Ollo, ollo. Emanuel que se te olvide esto y no es oíte. Le vuelvo a buscar eso a mami para ver los videos en 4K, 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 4K. La creatividad de un dominicano no tiene límites. ¿Cómo yo me doy cuenta cuáles son mis verdaderos amigos? Bueno, ¿cómo te digo? Ponte a coger prestado. Que tú le debas todos los prestamitas. Que ya no haya uno que te pueda prestar porque tú estés con todo el mundo preso. Entonces, ese supuesto amigo que tú tienes, que tienes la manera de ayudarte. Llámalo y explícale. Que si no te bloquea, te responde en dos semanas. Ahora, si te resuelves, ese es tu amigo. ¿Es verdad? Enfermate para que tú veas. Lo que vayan a vete o a preguntarte cómo tú sigues, esos son tus amigos. ¿Es verdad? Cae preso para que tú veas. ¿Para qué? A ver cuáles te van a ir a ver. A sacar un domingo que estén al libre para ir. Yo tengo que ir a fulano. ¡Dios mío! Esos son tus amigos. No es fácil, ¿no? También métete en un problema grande. Y a ese jefe de los rangos que tú tienes de amigo, que te dio la tarjetita y que cualquier cosa usted me tira. ¡Tírale para que tú veas! Que él va a investigar a ver por qué tú estás ahí. Y aunque esté al lado tuyo, te va a decir, yo toco el pedestal y ahora. Pero cualquier cosa vaya resolviendo y usted me tira. Y de ahí te bloquea. ¡Ay, mi madre! ¿Y un consejo final? Que tú tengas un amigo, un hermano como lo tengo yo, que tenga una piscina, un club bacadísimo como este. Y tú le digas, quiero irme a pasar un día para allá a un Corinto. Y que te diga que no. Ese es nuestro amigo. Ahora, yo sí tengo un hermano. Usted verá. Ve, flaco, ve acá. ¿Qué me dijiste? No, no, para acá no. Pero ¿y el consejo? ¡Ay, mi madre! ¿Y un consejo final? El consejo final que le voy a dar es, que usted tenga una mujer que se vea bien y ella se le insinúe a los amigos suyos. El que le diga que no, ese es su amigo. ¡Gracias! Las mujeres dominicanas tan que no cogen esa. La maldita gente del diablo que ven el video que yo subo, que me quieren venir a dar una cátedra de vida. Mi amor, disfruta del video. Si no te gusta, pues sigue dando para arriba. Suéltame en banda. Ustedes me tienen que ir ya. Ustedes me tienen que ir ya entiéndanlo. Personalidades diferentes. Suéltame en banda. La maldita gente del diablo. La maldita gente del diablo. Y ahí es, es un jueguito de Google que sale cuando no hay internet y vainita de la señal y reconectividad y vainita. Como dice el sujeto, uno se ríe, pero es verdad. Atención a estas amistades que van a visitar a un amigo. Que ese amigo tenga un bar en su casa de decoración con bebida. No significa que usted tiene que llegar con la mano vacía a quererle destapar toda la botella. Y lo bonito, que por educación el dueño de la casa le dice, fulano quiero un traguito o algo. Porque te vio que llegaste con la mano vacía, que es una mala costumbre. Y ellos no quieren destapar el brugalito ni el letra viejo. Ellos quieren destapar la botella más cara. Ellos se quedan fijos mirando la botella más cara. Dicen, wow, qué bonita. Tengo el brugal destapado ya. Dicen, wow. Así no, tienen que manejarse un ching mejor. Mire, si usted hombre me está viendo. Usted sabe que por dentro, por la sangre va. Que el hombre donde quiera que se mueva. Y más si se va a hablar de bebida alcohólica. No puede llegar con la mano vacía, que eso se ve demasiado feo. Usted tiene que llegar con su verdadero producto en la mano. Un agrado. ¿Entiendes? Así no tienen que manejarse un ching mejor. Y bastante que les gusta la bebida. Porque entonces eso es lo que a mí me encojona. Que esa gente que tú lo ves calculando, que nunca ponen para una botella. Son los que más beben. Yo también cree que serán dos cucharadas de aceite de olivo antes de él. Porque ni se emborrachan los malvados. Entonces uno cree que la compra uno de tres tragos y ya uno no quiere. Así no tienen que manejarse un ching mejor. Seguimos. Alguien que le dé un consejo, por favor. Ay, esto como que es rico y delicioso. Mira, hay que una libra. No, hombre. Esto no tengo que dejarlo. Qué más preciosa. Ay, Dios. Qué es eso? Qué más te saco? Qué no? Ay, pues tú si eres coche floja. Día que no le saca el maná. Número dos. Pero a ti a esta funda le daste un zumbón por este monte. No veo fallas en la lógica del siguiente video. Miren, señores, los que viven en un barrio de República Dominicana. Hasta los que no pueden tienen aire acondicionado. Mírenlo ahí. En esa casita vieja. Un aire. Un aire. Ya ustedes saben. Un día normal en el Cibao de la República Dominicana. Diablo. Pues si duran pegados. Tu culo por una maquitura, mano. Esto viene santo. Se quedaron pegados. Pues eso hacen el mejor que las mujeres. Ahí estamos acá. Nos han quitado una valla. No, si. Estaba de una valla aquí. Y yo y yo y yo y yo no caigo. Bien. Acompáñame a ver esta triste historia. Ustedes se ríen de mí y todo porque yo soy fuego. Mira, yo tengo 15 años y nunca he dado un beso. Hasta que te enclanó. Pero eso me gole. Pero nada. Llegará la indicada. Imagínate nacer en otro país y perderte de todo esto. Páratele. 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 Y te dico que la situación no está buena. Que no te aguare de dos. Dame 100. Fabrarte 2. ем. Para bares de lira cuántos. 4. 4. 4. no hay persona más creativa que un dominicano en olla estación galáctica aquí en bunda siempre lo he dicho solo el dominicano supera el dominicano el día que yo me barro me más digo yo pepeado que querría que yo pepea que me barro no se mata yo no me voy a eso bueno yo este verano le voy a caer a mucha gente como una piedra en el caño lorina porque yo donde hay un cañito para remojarme me voy a remojar me van a llamar y la tilapia y no me pregunten y donde es eso que cuando ustedes hacen sus palanganes tajo asado a mí no me invitan y cuando ustedes de garita para los visores a mí tampoco me invitan así que no me pregunten donde es de garita si ustedes para los montes y busquen donde remojarse yo tengo que ver con gente o exploten como dice bullying esto no se sabe dónde vayas a parar porque tú no querés el vídeo porque tú no sabes en la red mira qué pasa con las redes de las redes sociales algo peligroso yo me hice demasiado famoso patrón por patito de 50 pesos mundialmente a nivel del vegetal si tú querés sin tú querés sin yo querés por los brazos estaba campeando le llegan a la vuelta de 500 años metiendo a ustedes que rentan habitaciones a la mayoría déjenme decirle algo no sean tan incoherentes y tan hijo de su madre de cuando usted le alquila una habitación una persona pensar que esa persona es enemiga suya o familiar suya esa persona tiene lo mismo derecho que tiene usted en la casa porque usted decidió alquilarle una habitación y la mayoría tiene una mala maña que esa persona no puede llevar una visita en la casa que no lo veo mal si no está haciendo absolutamente nada malo no pueden hacer bulla en la casa como que si esa persona vive arrimado ahí esa persona está pagando usted su cuarto esa persona también tiene el derecho de usar su estufa siempre y cuando se la deje limpia yo voy de acuerdo con eso hay tampoco puede llegar de noche como que si es su mamá o sea le están pagando su dinero y también le ponen hora de llegar a la casa por si abre la puerta y es una bullita dice que la señora se levanta no mi amor si usted decidió alquilar una habitación es porque usted necesita dinero y esa persona le está pagando la mitad de su apartamento cosa que merece respeto usted me entiende si no no alquila absolutamente nada y dirán ustedes o no pues el que quiere apartamento que compra un apartamento usted ni apartamento tiene que estar quedando un cuarto de una casa que no es suya de su vaina alguien que le dé un consejo por favor a ustedes nunca le ha tocado tratar una gente de diablo que a ti te cae mal y van a decir que tú me puedes apretar tu pegada en la pestaña que pique que me des a mí no me pida prestado que tú sabes que tú no me agrada caray mandan a la amiguita que uno tiene en común dile que me diste la foto mami deja de mandar gente nadie te necesita nada págala págala tú perrita no me pidas favores no me agradas ni yo a ti entonces yo no te pido favor a ti no me lo pides tú a mí no me pégatela con la baba tuya claro que tiene que estar mejor que yo no tu mamá que tú vives tú no sabes lo que compre un botellón de agua ni media parte de jabón en coche a ustedes con amigos como esto no necesitas enemigos vea como yo estoy míreme míreme el corazón se me está saliendo por ese tipo me cae y me está ven 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 vámonos loco mira lo que tengo para ti cholo ven 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 a ver como tengo yo el corazón ven 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 vamos pa acá ven 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 por yo sufro de anemia si me hacen caer así ven 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 ve ven el corazón como lo tengo yo temblando vamos para acá ven ya sólo en el re de veras cosas como estas eso desea de trabajar mira como el hombre se va a subir todo eso de Villa Mea ya tuve hermano Dios mío mínimo una guagua así mismo pero mínimo una guagua y ese ahora mi madrecita hermano Dios lo bendiga eso sí amiguita que te tira un peo con ese pantalón y sale el día de la madre del otro baño mi niña el 24 de diciembre noche buena sale y ese pantalón andan apretado no te quieras sacar el chin de culito que tiene la que revisa lo que no debe se entera de lo que no quiere yo tengo un código de vida para ser feliz me estoy haciendo la loca este puede ser el teléfono del hombre mío y puede estar desbloqueado y yo no me pongo a buscar porque yo sé que si busco encuentro y si encuentro el lío está armado y políticamente mi amor yo no estoy lista para suerte ese ripio mami entonces por qué me voy a poner atasarando buscando lo que yo no quiero ver lo que yo no quiero saber lo que yo no quiero escuchar si a mí es ripio me gusta para qué para como quiera armar el lío y quedarme dando vaco detrás del tipo y torturándome si lo suelto pensando que él le está dando eso que a mí tanto me gusta otro maldito cuero mami cógelo a 10 cógelo a 0 si quiere o no prende el motor mami yo sé manejar a mí lo que era porque yo tengo licencia usted no está lista para soltar cálmese para ser feliz hay que hacerse loco no ande buscando porque tú no está lista para soltar mami consejo del día no joda tanto hemos llegado al final del video y estos son los mejores comentarios del video anterior en tu canal preferido Top Viral así que deja tu comentario para que seas saludado en el próximo video jo